Con mucha inspiración para tu corazón, Mariluz y los Príncipes En esta noche estrellada, estoy mirando tus ojitos, en este sitio tan lejano, estoy sintiendo tus besos Te besaré, te besaré, con la fuerza de mi amor, te amaré, te amaré, hasta mi último suspiro Te besaré, te besaré, con la fuerza de mi amor, te amaré, te amaré, hasta mi último suspiro Vaya un saludo especial, para Gustavo y Celeste Gracias por todo En esta noche estrellada, acariciando tus cabellos, en este sitio tan lejano, estoy sintiendo tus besos Te besaré, te besaré, con la fuerza de mi amor, te amaré, te amaré, hasta mi último suspiro Te besaré, te besaré, con la fuerza de mi amor, te amaré, te amaré, hasta mi último suspiro Te besaré, te besaré, te besaré, te besaré, te besaré, con la fuerza de mi amor, te amaré, te amaré, hasta mi último suspiro Desde el fondo de mi corazón, para todo el país, te canta y te canta Marilu Y los príncipes Te dices adiós, qué desilusión Que no lloré, así me dices ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas sola y sin tu amor? Me tristes pena que no le aguanto, ay, qué dolor ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas sola y sin tu amor? Qué triste pena que no le aguanto, ay, qué dolor Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Me dices adiós, qué desilusión Que no lloré, así me dices ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas sola y sin tu amor? Qué triste pena que no le aguanto, ay, qué dolor ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas sola y sin tu amor? Qué triste pena que no le aguanto, ay, qué dolor Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Con amor Así Un, dos, tres, arriba ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas sola y sin tu amor? Qué triste pena que no le aguanto, ay, qué dolor ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas sola y sin tu amor? Qué triste pena que no le aguanto, ay, qué dolor Y nos vamos, nos vamos Pero volveremos Con mucho más Mariluz Con mucho amor Con mucho cariño Mariluz Y los príncipes Ya no quiero sufrir Un día más por ti Trato de no pensarte Y eso me mata a mí Me has hecho mucho daño Con tu traición Tu mentira y tus engaños Apagan mi ilusión Me has hecho mucho daño Con tu traición Tu mentira y tus engaños Apagan mi ilusión Esa extraña ilusión Que ha nacido en mí Esa misma ilusión Que me hace sufrir Esa extraña ilusión Que ha nacido en mí Esa misma ilusión Que me hace sufrir Y para todo el fan Con cariño Esa Ya no quiero sufrir Un día más por ti Trato de no pensarte Y eso me mata a mí Y eso me mata a mí Me has hecho mucho daño Con tu traición Tu mentira y tus engaños Apagan mi ilusión Apagan mi ilusión Esa extraña ilusión Que ha nacido en mí Esa misma ilusión Que me hace sufrir Esa extraña ilusión Que ha nacido en mí Esa misma ilusión Que me hace sufrir Esa extraña ilusión Que ha nacido en mí Esa misma ilusión Que me hace sufrir Esa extraña ilusión Que ha nacido en mí Esa misma ilusión Que me hace sufrir Para los fans De Marius Y los príncipes ¡Huepa! 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 ¡Huy! Hace tiempo Y en mi corazón Siempre tú estás Si triste o es que lloro Es por recordar El más bello atardecer Que pasamos tú y yo Recordando aquel ayer Hoy me encuentro sin tu amor El más bello atardecer El más bello atardecer Que pasamos tú y yo Recordando aquel ayer Hoy me encuentro sin tu amor Con cariño Con cariño Para Sergio Y Giselle Y Giselle Baja el tiempo y en mi corazón Siempre tú estás Si triste o es que lloro Es por recordar Es por recordar El más bello atardecer Que pasamos tú y yo Recordando aquel ayer Hoy me encuentro sin tu amor Hoy me encuentro sin tu amor El más bello atardecer El más bello atardecer Que pasamos tú y yo Recordando aquel ayer Hoy me encuentro sin tu amor El más bello atardecer Que pasamos tú y yo Recordando aquel ayer Hoy me encuentro sin tu amor Estás escuchando La noventa y uno punto uno Radio Arias Bienvenidos Gracias por ver el video.